Sanguchito de palta ¿Te ha pasado que cuando has comido un enorme y rico sándwich con mucha palta, se te desfarrama? Hay un dicho popular que está relacionado con esto. Para referirse a las personas que no saben guardar secretos, porque se aprietan un poquito y sueltan todo lo que saben. En palabras. ¿Desde cuándo se utiliza este dicho? Es difícil conocer el origen de dichos o refranes, porque se van contando de persona en persona. A alguien se le tiene que haber ocurrido mirando cómo se le escapaba la palta a algún amigo. Lo que sí es seguro es que es muy conocido. En nuestro país existen muchos chilenismos. Palabras o frases que inventamos para referirnos a diferentes situaciones, como el sanguchito de palta. Algunos dichos hacen referencia a comidas, otros a la forma de ser e incluso a diversos animales. Te invitamos a identificar cuáles son los chilenismos que usamos día a día. Seguro que ahora cuando comas pan con palta, recordarás la frase sanguchito de palta. ¡Niami, niami! Sabores de chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!